¡Soltera! Soltera signos del Zodíaco, foto, UNSPLASH Cáncer es un signo cardinal, del elemento agua, femenino y regido por la Luna. Es cardinal porque corresponde al comienzo de estación, Cáncer está relacionado con el comienzo del verano en el hemisferio norte y al invierno en el hemisferio sur. Este año 2018 el Sol ingresará a Cáncer el día 21 de junio y permanecerá allí hasta el 22 de julio cuando pase a Leo. Por ello regirá el mes en todo su esplendor, pero en el tema del amor particularmente a qué signos les beneficiará esto. Virgo, son personas tímidas, meticulosas, analíticas. Este mes de julio será crucial para los Virgo en el amor. Ábrete a nuevas oportunidades, conocerás muchas amistades y personas nuevas y sólo te atreves a salir de tu zona de confort. El amor sólo espera a que lo aceptes, Aries, has buscado en tu interior lo que necesitas y ahora estás completamente segura de lo que te hace falta. Por ser Marte retrógrado, el mes de julio para ti será ideal para conseguir el amor. Ábrete a nuevas oportunidades y allí conocerás al hombre de tus sueños. Géminis 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 Géminis